Ellos son sus cascadas, tierra y adentro Todos somos de Jalisco, los cantamos por aquí Tierra linda y soberana, de salud desde aquí Todos somos de Jalisco, los cantamos por aquí Tierra linda y soberana, de salud desde aquí Hay un barranco sobre mi vino, el nombre es este, el odio olvido Viva Jalisco, tierra de amores, lindas mujeres como las flores ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! ¡Gracias!